Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz viernes por acá, espero que estén súper bien Saben de qué me estoy dando cuenta Que el día de hoy acabo de subir el video número mil, amigos No lo puedo creer que ya son mil vlogs Y pues varios estaban esperando como una reacción o algo especial Por haber llegado a los mil vlogs Pero la verdad es que como ven que a veces voy media atrasada Bueno, a veces no, siempre voy atrasada con mis videos No sabía qué video iba a caer exactamente en el número mil Así que por eso no preparé nada Y aparte pues ven que luego siempre ando ocupada No sabía como qué hacer o cómo celebrarlo Y saben que estoy pensando Que quizá podría yo grabar un video como en familia Así que no sea vlog, que sea un video así familiar Platicando Don Sin Rostro, Yurika, Ryusei y yo Pues acerca de nuestros añitos ya en YouTube, ¿no? Porque ya son mil videos, amigos La verdad que ha pasado mucha historia Han pasado muchas cosas Pues yo creo que vamos a hacer eso O estaba pensando hacer el día de hoy un en vivo Lo que pasa es que hoy pues es viernes Y ya tengo listo el videito que voy a subir hoy Pero también tengo otros videos que editar, amigos Así que todavía estoy pensando si voy a hacer el en vivo o no Pero muchísimas gracias, amigos Por esos mil videos Por aguantarnos tanto tiempo Y por seguir aquí viéndonos De verdad les agradezco de todo corazón Oigan, y pues bueno Ya no les grabé nada de los niños en la mañana Es que en la mañana estaba aquí Yurika Y generalmente la llevo todos los días a la escuela Ya tenemos como el horario, ¿no? A las 8, 8, 8, 10 de la mañana la llevo Y estaba yo afuera esperándola en el carro Ahí para llevarla a la escuela Y hasta estaba bien enojada yo Porque no salía y no salía Yurika Y ya cuando entré a la casa Me di cuenta que no estaba Yuri Ya se había ido, amigos Pero creo que fue culpa mía Porque yo escuché que ya salió Pero yo pensé que había salido pues A buscar algo del carro O a poner sus zapatos allá afuera a secar No sé, y no, se salió que ya se iba a la escuela Y ven como son medio los japonesitos Que ellos utilizan la palabra la de Y te quemas, que ya se van Así como que grita y ya, ¿no? No es como que viene y me da mi besito y eso, ¿no? Entonces ahí estaba yo como loca en la mañana Y gritando solita que por qué Yurika me había dejado ahí esperando Como ven Vean, me acaban de llegar unos paquetes Ay, no sé si es el mes Pero la verdad que me emociona recibir paquetes Aunque sé ya lo que es Bueno, según yo lo que pedí ayer Son sabanas para mis futones Es que tengo varios sets de futones Pero no tienen como las sabanitas Para ponerle las fundas, ¿saben? Entonces encargué por Amazon Pero son tres cajas, amigos Según yo recuerdo que nada más encargué las fundas Pero quién sabe Oigan, y este Estoy emocionada por este Este paquete es el que me emociona No tengo la hecha nema aquí cerca de mi casa Pero ahora con las tiendas online, amigos Es un peligro Oigan, qué bonitos Estos me encantaron Porque vean, son de el 2021 No queremos cosas del 2020 Sino del 2021, ¿verdad? Vean qué bonitos, amigos Y estos otros a mí me gustaron mucho Vean, tienen sus arracaditas aquí Y otros así más sencillitos Vean, están bien hermosos Me gustaron mucho Y bueno, eso fue todo de mi compra de Chanel Ya estoy abriendo las demás cajas Pero este no es mío, amigos Es de dos sin rostro Pensé que era mía ¿Quién sabe qué será? Vamos a tratarlo con cariño Esta caja también es de don sin rostro Esta no se las puedo enseñar todavía, amigos Lo único que sí traía esa caja Que vean, don sin rostro compró esto Que es extracto 100% de jugo de limón del verde, amigos 100% mexicano ¿Ya vieron? A ver si es cierto Ya esta caja será la buena o no, amigos? ¿Serán mis fundas o no? Ah, sí Estas ya son mis fundas Quiero confirmar A ver las medidas, amigos A ver si me llegaron bien Es que luego ven que vienen mis amigos Entonces a veces yo saco mis futones Pero les digo que como no tienen las fundas Cuando los pongo a lavar Tengo que poner a lavar todo el futón, amigos Entonces ahorita ya me encargué unas fundas Para lavar los futones de vez en cuando Y lavar nada más las sábanas, ¿no? Ahorita se las voy a medir A ver si le quedan a mis futones Mañana me va a llegar un set más Porque tengo como cuatro futones Entonces este es de un solo futón, creo Ahorita los voy a poner a lavar Pero parece que sí, vean Este es para la cubierta Este es para la almohada Y este es para el futón en sí Y no he desayunado nada Estoy haciendo mi sacadera de paquetes de galletas, vean Estas las compré en el Costco Estas están muy ricas Estas me las trajo mi amiguita Mariana De regalo ahora que vino Y estas son las que trajo Yuri Ahora que fue de viaje escolar, ¿no? Entonces quiero revisar A ver cuándo vencen cada una de las galletas Así me las voy comiendo Por orden de fecha de vencimiento Estas el 28 de enero Estos son como pastelitos, vean Le tengo unas ganas a estos, amigos Pero no trae fecha de caducidad Mi amiga Marianita me dijo que estas duraban más Y me dijo que lo hizo exactamente Pensando en eso Que yo tenía mucho pan Ay, vean Estas hasta marzo, amigos Uy, qué bien Y vean, estas del Costco Hasta julio, amigos Del año que entra Entonces me tendré que sacrificar Y comerme estos caramel cakes Creo que así se llama A ver qué tal está con mi café Ando sacando mi dotación De cafés y tés Para ver cuál me tomo ahorita Tengo un montón, amigos Es que luego como Pues si me llega visita Para tener que invitarles, ¿verdad? Y es que esta máquina de café Ya no le pongo café, amigos Ya tiene tiempo, vean Incluso está vacía No se ve nada Tiene tiempo que no la relleno Porque ven que supuestamente Yo había dejado de tomar de café Entonces ya no quise rellenar Para no tener la tentación Aquí en casa Pero pues como últimamente Ya hace frío Se me antoja el café Entonces voy a comprar Otra vez para rellenar Aunque sea, pues, este mes, ¿verdad? Pero mientras, vean Tengo todo esto Este es cocoa Yo no soy muy buena Para la cocoa, amigos De chica, sí, mi mami Nos obligaba a tomar chocomil Pero ya ahorita de grande La verdad que no soy tan, tan fan Y pues estos sí los compré Para mí, vean Este es café sabor caramelo Les digo que a mí me encanta El café sabor caramelo Bueno, todo lo que sea sabor caramelo Me encanta Y este es uno capuchino Este es té de frutas, amigos Este lo compré en el verano Porque esté frío Y caliente sabe rico, amigos De las dos maneras Sabe delicioso Tiene mucho sabor a guayaba Entonces a mí me encanta este Y este es matcha Es matcha con leche Y no, amigos Está delicioso Este yo lo probé en casa de una amiga Y me encantó Y ven que les digo Que yo no soy muy fan del matcha En postres y eso Pero en esta bebida Delicioso, amigos También tengo este otro Vean Que este es sabor sangría Supuestamente Pero no tiene alcohol Está muy rico Muy, muy rico A mí me gusta mucho Y ese también Lo compré en el verano Porque toma frío O, vean Dicen que caliente También sabe rico Caliente No los he probado La verdad Y acá en mi cajón Prohibido Digo prohibido Porque hay un montón De cosas Tengo un montón De café instantáneo Amigos También que le regalaron A Don Sin Rostro También tengo Sobrecitos de té de matcha Instantáneos También Tengo un montón De cosas, amigos Pues me preparé Mi cappuccino Así que vamos a abrir Así que vamos a abrir Estos, amigos Así se ve Huele rico Pero ya me está dando miedo Porque la verdad Que luego todo Tiene sabor té inglés Y el té inglés No me gusta mucho Siento que tiene Demasiado olor Y eso hace que El sabor se me distorsione Un poco Y no lo disfruto Me terminan mareando Pero bueno Vamos a probar A ver qué tal Está delicioso, amigos No, pues sí pasó la prueba Ay, Dios mío No peligra este panque Conmigo, amigos Y yo que quiero hacer Dieta Oigan, pues ya Me tomé mi cafecito Ya amortigué un poco Voy a levantar Un poquito aquí la casa Porque ya otra vez Con todo lo que me llegó Ahorita Aquí tengo mi tiradero Vean, aquí puse Las sábanas Las voy a poner A lavar ahorita Lo que pasa es que Como puse otra tanda De ropa a lavar Voy a esperar Hasta lo último A lavarlas Oigan, ¿y qué les cuento? Ay, yo les cuento Puros chismes Porque con este clima No se puede salir, amigos Estaba lloviendo, vean Está todo mojado Es que no ha dejado de llover Incluso ven que les dije Que quiero limpiar el patio Y quiero poner flores Luces acá afuera Y nada más No he tenido el tiempo, amigos Porque sigue lloviznando Y hace mucho frío Como para estar allá afuera La verdad Y ayer estuve platicando Con Don Sin Rostro La verdad que Es que Ay, yo no recuerdo Qué les había dicho yo Respecto a la fiesta De cumpleaños de Ryuse Ven que les dije Que le iba a hacer Una fiestita este año Ustedes saben que Ryuse Cumple el 29 de diciembre O sea, dos días Antes de Año Nuevo Entonces, por ejemplo El año pasado Le adelanté un poquito Su fiesta de cumpleaños Pero, pues este año Ven que les estaba yo comentando Que tenía dudas Invitar niños o no Porque no quiero Que las mamás Me vayan a ver mal O como irresponsable Por estar organizando Fiestas en estas épocas De pandemia, verdad Y sobre todo Porque, pues no soy japonés Amigos Entonces yo no quiero Que vayan a pensar Ay, sí, como es extranjera Saben Aunque las mamás Son muy amables Yo creo que no tendríamos Tanto ese problema Con ellas Pero por si sí o por si no Uno nunca sabe, verdad Y yo quiero seguir fomentando Pues una buena relación Con todas las mamis Y sobre todo Porque son amiguitos De Ryuse, verdad Yo tenía mucha duda Si hacer la convivencia O no Y si se la hacía Yo tenía pensado Hacérsela el 20 de diciembre A Ryuse Su cumpleaños Y pues yo quería Hacerle piñata Y todo eso Y aparte Saben que Está pronosticado Que la semana que entra Va a comenzar a nevar Amigos Entonces dije yo Ay, no puede ser Porque si cae nieve No voy a poder Hacer la piñata Allá afuera, ¿no? Y luego Saben que Es otro obstáculo De que si los tengo Aquí dentro de casa Pues ven que tengo Mis adornos navideños Mi árbol de navidad Que me ocupa mucho espacio Entonces no tendría Como suficiente espacio Pues para decorar Un poquito la casa De cumpleaños Así que estuve platicando Con Don Sin Rostro ayer Y llegamos a la conclusión Que mejor le vamos a hacer La fiestita Ryusei Pero en enero Pasando las fechas De año nuevo Porque aquí en Japón El año nuevo Es muy importante Entonces hay festivos Después de año nuevo Vamos a dejar Que todo eso pase Y ya como La segunda semanita De enero yo creo Le estaremos festejando Su fiesta Entonces la verdad Que eso me deja Un poquito más tranquila Porque pues no he hecho Piñatas No he hecho nada Sí he encargado Algunas cosas Pero de ahí en fuera Pues dije yo Híjole Pues hacer piñatas Amigos Ustedes saben que lleva tiempo Y aparte Aunque ustedes me ven En mi casa Y van a decir Ay pues si Ruti Ni hace nada Nada más se queja Entre que grabo Los videos Que los edito Que los subo La verdad que Si ustedes ven Contenido diario De verdad que Las personas que hacen Contenido diario También mis respetos Los que suben video Diario Porque si lleva tiempo Amigos Requiere de a veces Desveladas Entonces dije yo No hombre Si me pongo A hacer piñatas Más los videos Y todo eso Pues voy a andar Como loquita Entonces pues ya Decidimos que en enero Vamos a hacerle la fiestita A Ryusei Primero Dios Se nos da vida Se nos da salud Y esta semanita Voy a hacer unas cartitas Para los amiguitos De Ryusei Que nada más Van a ser como Cuatro niños Nada más amigos No va a haber Tantos niños Porque les digo Que en estas épocas No es para reunir A tanta gente Les voy a mandar Una cartita A las mamás Les voy a decir Que piensan ellas Al respecto Que si yo hago Algo en enero Si ellas Les parece bien Que sus niños Vengan o no O sea no va a ser Como una invitación En sí Si no va a ser Nada más primero Para preguntarles Si yo hiciera algo En enero Si enviarían a sus hijos O no Para saber O si ellas creen Que ahorita No es apropiado Verdad Esta semanita Vamos a enviar Esas cartitas Y ya si las mamás Me confirman Que no hay problema Que sí Entonces pues ya Le organizamos bien En enero Su cumpleaños Voy a hacer las piñatas Como quiera Yo creo que las piñatas Si las voy a comenzar A hacer amigos Y si en dado caso Las mamás me dicen Que en enero tampoco O que este año mejor no Pues ya le haremos La fiestita a Ryusei Pues aquí entre nosotros Cuatro verdad Como adultos Y la vamos a pasar bien amigos Y ya comenté ayer Con Ryusei Y yo le dije Oye mi amor Que te parece Si atrasamos tu cumpleaños Una semanita o dos Y él me dijo que sí Que no había problema Aparte saben que Posiblemente en enero Pues ya yo quite Todos mis adornos navideños Y ya voy a poder Tener un poquito más de espacio Para que estén los niños Aquí jugando Y poner unas decoraciones bonitas ¿No? Porque así con todo Lo navideño No luce la verdad Oigan amigos Son las doce y pico De la tarde ¿Qué creen? Hice un en vivo Vía Instagram Y me quedé ahí Echando chisme Con algunos amigos Compatriotas aquí Mexicanos que viven en Japón Se conectaron a mi Instagram Y la pasamos súper bien Les dejé el video Por si quieren ir a verlo Ahí en mi feed Ahí va a estar el videíto Y pues bueno Yo no he hecho nada amigos Y eso que según yo Iba a adelantar videos Incluso ya tengo Mi tanda de ropa ahí lista Y ni siquiera he vuelto A rellenar mi lavadora Y también aparte Me toca echar chisme Con mi mami Me estuvo marcando Y ahorita le volví a marcar Porque no le contesté Y ya no me contestó mi mamá Ay Dios mío Vean quién acaba de checar Mi amorcito Ah de serio Te puso un tache la maestra Porque no los llevaste Okoranakata Ay okatane A mí se me olvidó mi amor A ti también se te olvidó decirme ¿Verdad? Que no se enojó la maestra Okoranakata Ajá Pues qué bueno Oigan es que Ryusei Ahorita está llegando temprano A la escuela Porque ahorita están teniendo Reuniones los papás Con los profesores A mí me tocó ir ayer Apenas ayer fui a hablar Con la maestra de Ryusei Por eso vean Son la una Y ya llegó Ryusei Oigan son las 4.15 de la tarde Acaba de llegar mi niña Creo que sí les conté En la mañana ¿verdad? Que yo estaba como loca Esperando en el carro Y Yurika no estaba Y ya le estoy diciendo Chomaquita te fuiste Y ni me avisaste Que no sé qué Y dice Yurika Pues es que yo pensé Que estabas durmiendo Y que estabas cansada Porque te habías desvelado Y dije yo no Pues como no me contestó mi mamá Cuando le dije que me llevara a la escuela Pues ya me fui Y yo estoy como venza En el carro Esperándola ¿Ustedes creen? Le digo Pues no te contesté Pero pues ya sabe Que siempre la llevo a la escuela Amigos Todos los días La llevo a la escuela Entonces no sé por qué Pensó que hoy No la iba a llevar Si todos los días La llevo ¿verdad? Pero bueno Pero bueno Su lógica tiene razón Pensó que estaba cansada Porque me desvelo mucho ¿Verdad? Pero bueno Ya ni modo Yurika-chan ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Papá Yurika Acabo de llevar a Ryusei Ahorita al Kumon Llevé hoy a Ryusei al Kumon Un poquito más temprano Porque ven que generalmente Lo llevo a las 5 de la tarde Pero Don Sin Rostro me habló Por teléfono Y ya me dijo Que si hoy Íbamos a la ciudad Porque No sé si recuerdan Que en un vlog Salimos a comprar La lámpara de Yurika Y esa vez la encargamos Pero no nos la entregaron Nos dijeron Que iban a tardar días En llegar la lámpara Entonces nos hablaron Que ya estaba La lámpara lista Que la podíamos ir a Recoger cuando quisiéramos Como mañana Don Sin Rostro Y yo vamos a salir Entonces ya me habló Me dice Oye y la lámpara Dice ¿Cuándo vamos a ir por la lámpara? Me dice Mira para no salir el domingo Pues vamos hoy De una vez a recoger La verdad Así vamos todos juntos Y aparte pues como mañana Vamos a salir Don Sin Rostro Y yo nada más Los niños no nos van a acompañar Porque Yurika no quiere ir Pues también para No sentirme yo mal Que los niños se quedan en casa Pues queremos sacarlos hoy Y por la lámpara Y pues ya llevar a Yurika A cenar Al lugar de espagueti Porque desde hace tiempo Que nos está diciendo Que la llevemos al Popo la Mama Y Popo la Mama Pero como está lejos amigos Pues no vamos tan seguido Y Yurika tiene tiempo Que quiere ir allá Y pues ya me dijo Don Sin Rostro Mira como mañana Tú y yo vamos a salir a pasear Y los niños se van a quedar Pues ya vamos a llevarlos Mejor el día de hoy ¿No? Y tiene razón Así que llevé a Rostro Al como más temprano Y ya le dije a la maestra Que de favor Si lo podía recoger yo A las 5 y media de la tarde Porque Don Sin Rostro Sale a las 5 del trabajo Para irnos Y no llegar tan tarde Allá a la ciudad Y cenar Así que ese es el plan Del día de hoy Oigan y yo como quiera Iba a salir Iba a ir al súper Porque según yo Iba a preparar curry Para dejarles mañana Listo a los niños Porque yo creo que Don Sin Rostro Y yo nos vamos a ir En la mañana Bueno no tan temprano Pero este Les quería dejar la comida lista Y no fui al súper Mercado amigos He estado pegada En mi teléfono Mandando mensajes Y viendo llamadas Entonces la verdad No he avanzado La gran cosa Incluso sigo teniendo Mi tiradero de ropa Amigos Que según estoy lavando Que sí Sí estoy lavando Vean Y la demás La estoy echando Aquí en mi cama Sin doblar Porque por andar En el chisme No he doblado Nada Oigan se ve muy oscuro Aquí Y bueno Me voy a dar Una manita de gato Amigos Me voy a cambiar Porque ven que Con estas blusitas Ando todo el tiempo Incluso en la parte de abajo Traigo todavía Mi pijama amigos Vean nada más Como en los videos Nada más me grabo encima Pues no sale la parte de abajo Entonces Me voy a poner Una ropita decente Porque vamos a la ciudad ¿Verdad? Pero ya mañana Que salgo con Sin rostro Sí me voy a poner Guapa amigos Pues ya Me puse una blusita Bonita Aunque sea ¿Verdad? Y saben que me di cuenta Que ya no tengo Lentes de contacto Amigos Yo utilizo De los que son De un solo uso O sea que Los uso Y los tiro a la basura Por eso Siempre en mi casa Ando con lentes Y los lentes de contacto Nada más los utilizo Cuando voy a salir Y ya se me terminaron Tengo que ordenar Lo bueno que tengo unos Que estos sí son Como De esos que tienes Que lavar diariamente Y que los puedes usar Durante tres meses Así que Me los puse ahorita Pero saben que Estos casi no me gustan Porque Como que están un poquito Más gruesecitos Y siento que Me molesta un poquito Un ojo sobre todo Pero bueno Así para no ir Con lentes de botella Amigos Yurichan Ya va a llegar tu papi Mi amor Cámbiate la ropa Mi amor Mi amor Que vayas con uniforme Yurica vive con uniforme Amigos Todos los días Quiere andar con su uniforme Cámbiate mejor mi amor Y yo le dije Que si le compraba ropa Y me dijo que no No, no quiero No quiero No se deja Yurica convencer a mí La llevé ¿A dónde te llevé? Que te dije Ah, en la Echanem ¿Te acuerdas? Que te dije Cómprate ropa En la Echanem Y me dijiste No, no quiero Y luego ¿Dónde te llevé? Que también te dije Cómprate ropa Yurica No, no quiero O sea, no quiere ropa Amigos Y ahora dice Que no tiene ropa Pues porque no se quiere Comprar Ya Yurica ¿No? 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 No le compras ropa Siempre anda así ¿Verdad? ¿Verdad? Ya ven Yo no le estoy diciendo Que diga, amigos Ella está solita diciendo Yo a mis hijos Yo por mis hijos Doy todo, amigos Todo, todo Yurica es la que me rechaza Por eso De que no, no quiero O no sé si le da flojera Ir, no sé qué Pero siempre dice No, no necesito Es como don sin rostro Yurica Así como que No, no necesito Con sus pances Siempre con eso anda feliz, amigos Bueno, es que en sí Entre semana No utiliza casi ropa Porque ven que Va a sus clases particulares Y va al piano y eso Y entonces la mayoría Va con la ropa de la escuela Por ejemplo Las clases particulares Todos los estudiantes Van con su ropa de la escuela, amigos No sé por qué Entonces, pues como toda la semana Anda con ropa escolar Pues nada más utiliza Para el fin de semana Por si salimos o no Y yo ya no le compro Porque luego yo Ando escogiendo Vestidos para Yurica Acá bien bonitos ¿Verdad? Yurica dice que Que tenemos gustos Así que No, no hay papá No tiene Casa Sendai Con la lámpara Y aquí seguimos Porque Yurica se pidió esto Y está muy caliente Entonces aquí estamos Que no se lo puede terminar Y no puede ir caminando En la tienda Con la bebida caliente Y le digo Nos va a regañar tu papá Porque va a decir Que tardamos Y dice Yurica Pues que está caliente Le digo Te va a decir ¿Quién te manda A pedir bebida? En esta tienda Fue donde compré Mis adornos navideños, amigos Y hay unos santas Súper bonitos Que mi mamá Se compró en México Y aquí también Los están vendiendo Vean Ahí están Ahí están Ay, vean Estos búhos también Qué bonitos Vean estos Qué hermosos están ¿Ya vieron? Por fin Llegamos amigos Al Poporamama Uy, hace tiempísimo Que no venimos A este lugar amigos Aquí pedimos platitos De mitad ¿Ya vieron? Podemos pedir los que queramos Así que bueno A comer Itadakimasu Con este espagueti Siempre humilla El peperon chino De don sin rostro Por eso dice Que no se atreve A dar la receta Sabe muy diferente ¿Verdad? Está muy rico Muy, muy rico amigos Bueno, el de mi amorcito También está rico ¿Dó? ¿Oishí? ¿Oishí? Yurica Es feliz aquí En este restaurante Amigos Ya tenía tiempo Que no veníamos ¿Verdad? ¿Como cuánto tiempo ¿Verdad? No, daibu Más, ¿no? Más, ¿no? Más Yo creo que más Ya terminamos De cenar Amigos Estuvo delicioso Uno que quiere dieta Y aquí como es tipo buffet Pues nada más No se puede amigos Oigan y ya comenzó A llover otra vez Pero bueno Y ahorita ya nos vamos A casita Y ya amigos Se acabó por el día de hoy ¿Cuántos platos te comiste? No, no, no No, no, no Acredo Pues ya llegamos A casita Ando media tuerta Amigos Este lente de contacto Nada más no Como que no se me acomoda Amigos Veo medio borroso De este lado Ah, Yurika no ha visto su lámpara Por eso la quiere ver ahorita A ver si A ver si de ese tipo te gusta Vean Y de acá Es que Yurika quería de este tipo Sí Porque ella tiene uno Que es así como que Un estante nada más Y la lámpara así Y ella quería como de este tipo Que se pudiera mover En muchos ángulos Vean Y quería una lámpara larga Como la de Ryuse Porque la de Yuri Es como un pedacito Nada más ¿Verdad? Entonces dice que no Alumbraba mucho Tu papá te la va a instalar El domingo Yurika-chan Hay que limpiar ese cuarto Antes de que suba tu papá Si no le va a dar el patatus Si hace la que no escucha Mamá, ayer, acabe la que podre Mamá, ¿se�� weg Virgin? läuft un pound cake Tabe traje? Mamá, ayer noches Cuando llegan Te Peque No Pero Me Southern bebí Mama En Historia Trabajo De No, 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 no. Ah, ¿por eso? Nada más porque te daba flojera alcanzar el control, papá-chan. ¿Entonces te hago con Shinakata? ¿Date control a todo y da caramente excitado? Yo, papá, con la cara haitíte, ¿verdad? Oigan, y son las 11.20 de la noche por acá, incluso apenas voy a subir el video. Ya lo había subido, pero me faltaba hacer la portada. Pero don Sinroso y yo, desde que llegamos, pura plática, plática. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé de dónde sacamos tanta plática, don Sinroso y yo, amigos, porque vivimos juntos. Y luego, aparte, ¿ven que fuimos hasta la ciudad? Toda la hora de camino platicando, de regreso platicando, seguimos. ¿Cuántas horas hemos platicado hoy? Mañana me iba a ir. Ah, sí. Saber el video. Sí, 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 porque mañana, ¿ven que les dije que vamos a salir? Y pues ya mañana les cuento bien a dónde vamos, por qué vamos, qué vamos a hacer. Don Sinroso me va a secuestrar, por eso, muy bien. Y pues sí, ya es súper tarde, amigos. Ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy, ¿verdad, papá Chan? Porque si no, no dormimos y mañana voy a andar toda ojerosa, amigos. De por sí, ¿verdad? Así que hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan y nos vemos, ¿cuándo, papá Chan? Para la próxima. ¿Ok? Bye, bye. Matane.